Música Si solo eres una casa de monedas Para que yo no quisiera nada Para que yo no padecieras No hay gente de ti, de monedas Por el que yo odio estaré en el mar Y ya no sé que ahora es la razón Que es mucho más fuerte que yo Tu en la línea de 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 la línea Porque veo que vengan con la flor Como jamas vuelvo a vivir Los cantamos en los líos en esta noche El pastor Que me llaman con el palito de la cruz Amén. Amén. Amén.